del Senado de la Ley Bases, ahora la gran discusión es ¿hay Pacto de Mayo o no hay Pacto de Mayo? Se termina mayo. Tenés la palabra de Milley cuando ayer, así a las corridas, un periodista le pregunta, después del acto del busto de Menem, en Casa de Gobierno, el propio presidente Milley, dice, bueno, si no sale la Ley Bases, bueno, por ahí el Pacto de Mayo, por ahí es en junio, en julio, ¿no lo tenés a mano? Bueno, ok, no importa. El tema es, a ver, ¿qué es lo que pude averiguar con una alta fuente de Casa de Gobierno? Me dicen que si hay ley, aunque sea solo dictamen a favor o aprobación en general que garantice su sanción, a ver si lo puedo traducir. Si el gobierno logra un número favorable en general, se aprueba en general con una mayoría y se le aplican algunas modificaciones en cada uno de los capítulos, eso hace que la ley pase otra vez a Cámara de Diputados y ahí se supone que va a haber ley. Y ahí va. Ok. Si se da eso, hay pacto del 25 de mayo. Me dicen que si obtienen un dictamen de comisión favorable que ya garantice su aprobación, probablemente también puedan ir al pacto de mayo. Porque ahora está en comisión. Exacto. Después va a estar en el recinto. Así que, si hay un dictamen de comisión favorable que ya garantice su aprobación, probablemente también puedan ir al pacto de mayo. pero me dicen será una decisión del presidente. Básicamente del presidente. Así que, bueno.